Siempre he sido muy sincera con todos ustedes. Para que se enteren ustedes por ahí, mejor se enteran por mí. Les quiero decir a todo Puerto Rico, esto que voy a decir ahora, esto no piensen que es un chiste, que es una broma, que es un chiste de mal gusto, nada. ¿Ok? Señoras y señores, este programa va a llegar a su final el 22 de diciembre. Lamentamos muchísimo que esto sea así, pero la vida es así, señores. A mi mami y el cobo Santa Rosa yo le doy todas las gracias, porque él se ha portado muy bien con todos nosotros. A Jan le doy las más expresivas gracias. Jan, gracias por estar aquí. Placer fue mío. Señoras y señores, también le doy las más expresivas gracias al señor Lennart Lieberman. Gracias, señor Lieberman, por comprender ciertas situaciones. A toda la gerencia de Tele11, al señor Winter Horton, a doña Luani, a Peugeot. En fin, a todos, y a los técnicos, que sin los técnicos y las técnicas no seríamos nada. Y al equipo de producción de la Comay. El viernes 22 de este mes ya yo les daré más detalles, pero para que se enteren por ahí, pues yo mejor se los digo a ustedes para que lo sepan. Y entonces que no se vaya a enterar la prensa por ahí, entonces estén diciendo cosas que no tienen que decir o que no son ciertas. Vuelvo y repito, señores, esto no es un chiste, esto es serio, esto es cierto. El programa de nosotros, de aquí, de la Comay, vamos a estar hasta el diciembre 22 del 2023. Les voy a pedir, como siempre, a Cobo Santa Rosa, ni lo llamen porque no va a dar ninguna declaración. En el caso de Jan, pues tampoco, porque Jan no va a dar declaraciones, ni la gente de producción. Así que, gracias al público. El público que nos ha visto, nos ha colocado como el primer programa de la televisión en Puerto Rico. El primer programa de la televisión en Puerto Rico.